¿Es difícil llegar al fútbol mexicano viniendo de los Estados Unidos? ¿Hay mucha diferencia entre lo que es la MLS y la Liga Mexicana? Claro que sí, es como comparando la Liga Española a la Inglesa. Estamos hablando de un país en los Estados Unidos que no solamente hay deportes más grandes que tal vez son los que serán más importantes que el fútbol, pero tienes la política, tienes Hollywood, tienes muchos más factores que pueden agarrar la atención. Y venos en países como México que realmente lo de Hollywood, realmente los estrellas, realmente lo que agarra la atención es el fútbol. ¿Cómo ves la llegada de tantos jugadores estadounidenses a la Liga de México? En algún momento estuvieron los Balboa, estuvo Mike Sorber y tantos otros y ahora hay una nueva generación. Sí, la verdad yo veo al jugador chicano como el futuro de esta región y no soy el único. Chivas, Santos, Pumas, América, equipos grandes, están poniendo academias, haciendo mucho scouting en Estados Unidos, intentando sacar a sus jugadores, jugadores muy interesantes que táctica y técnicamente tienen un fútbol que les agrada mucho aquí en México, pero tienen esa fuerza por crecer en Estados Unidos, esa fuerza no solamente física, pero mental, creo que es muy importante. ¿Se recibe bien al jugador de los Estados Unidos? ¿Hay una rivalidad lógica y deportiva entre los dos países? Claro que sí, pero me ha recibido muy bien desde que ha llegado. Obviamente hay ese estigma, porque eres americano, se tiene que mostrar más. Yo creo que lo ha hecho, ha respondido aquí en México, me ha ganado respeto a mis compañeros y a la afición. ¿Qué te dejó tu paso, por ejemplo, por Puebla, por Pachuca, por estudiantes tecos y esta actualidad en Santos? Bueno, entiendo que este deporte es un negocio, más que nada. Es mi cuarto equipo en México, vengo de una transferencia libre, de Kansas a Puebla. Obviamente me gustaría quedarme mucho tiempo en un lado, pero entiendo que en este deporte hay más para un delantero. Si puede tener la suerte de notar goles, son servicios que muchos buscan. ¿Tienen sabores distintos los títulos o los campeonatos son únicos? El que lograste en la MLS y aquí. Yo creo que sí, porque mi primer título fue con el Galaxy de los 19 años. Y lo gané si realmente hacer algo, sin jugar, sin entender lo que era ese momento. Yo vi a compañeros llorando y no entendía. Y luego tuve una época muy difícil y regresé con el Galaxy. Y fue una parte muy importante en ganar doble título con el Galaxy, en un torneo. Y ahí sí entendí lo que era realmente valorar un título, valorar ese esfuerzo, lo que era, lo que significa. Y vengo aquí a México y por más que tengo logros individuales, no se me da ese equipo para dar la oportunidad de luchar en la Liga, de luchar por campeonatos. Y si vengo a Santos y se dio todo, y fue algo muy emocional, muy lindo. Fue como las heridas allá arriba del pastel. No todos tienen esta oportunidad y como te digo, si uno no queda agradecido con la vida y lo que le da, hay algo mal ahí.